Música Vengo de lejanas tierras, ando en busca de un amor Un amor que en mi creencia, se robó mi corazón Se me vino de repente, y no se donde andara Ya no sufras corazón, si al cabo en el mundo hay más Música Ya perdí las esperanzas, de encontrarla por aquí Música En vez de encontrar olvido, solo encuentro padecer Música Emborracho donde quiera, pues llorar ya para que Música Ya no sufras corazón, si al cabo en el mundo hay más Música Ya perdí las esperanzas, de encontrarla por aquí Música En vez de encontrar olvido, solo encuentro padecer Música Música Emborracho donde quiera, pues llorar ya para que Música Música Ya no sufras corazón, si al cabo en el mundo hay más Música 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 En mi voz yo traigo el alma cancionera de mi tierra Música Y cantando un buen corrido, se los voy a demostrar Música Enmarcado en los violines de un mariachi jaliciense Y han parado por un traje Música Y un rebozo nacional Música Con canciones y tequila, me la paso sin llorar Y aunque tengo el alma herida, nunca me hayan abatido Música 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 Con canciones yo disipo la amargura y la tristeza Música Con canciones yo revelo la nobleza y el valor Música Y sonriendo yo soporto la crueldad de la pobreza Porque yo soy mexicana Música Y soy puro corazón Música Bajo el cielo mexicano he nacido cancionera Música Y por eso hasta las penas yo las hago una canción Música Porque el canto de mi pueblo va corriendo por mis venas Música Reflegando el alma brava Música De todita mi nación Música Con canciones y tequila, me la paso sin llorar Y aunque tengo el alma herida, nunca me hayan abatida Pues jamás me cerraba Música 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 Que me agobia por una traición ¿Qué haré pa' olvidar a esa mujer Que me hace sufrir tan bien padecer? Música Paso las noches tomando y llorando Para ver si así mitigo este inmenso dolor Entre más tomo la voy recordando Y me siento cada día sin fe y sin valor ¿Qué haré pa' olvidar a esa mujer Que me hace sufrir tan bien padecer? Música Música Como paloma que va guerrante Sin rumbo fijo y sin dirección Navego y cruzo los ríos y mares Sin paz, ni abrigo, ni protección En su gran norte cual un bohemio Puse la patria donde nací Buscando abrigo, dicha y consuelo En vano es todo pobre de mí Perdí a mis padres cuando era un niño Y en este mundo solo quedé Desde ese instante vago sin rumbo Y hasta la tumba descansaré No tengo padres, hijos, ni hermanos Y ni el cariño de una mujer Soy en el mundo tan desdichado Que lloro a solas mi padecer Tuve a mis hijos y me dejaron Tuve a mis padres y los perdí Tuve mujeres y me engañaron No hay quien se duela No hay quien se duela de mi sufrir Elejo al cielo mis oraciones Para que calmes y a mi sufrir Ay Dios eterno no me abandones Dame la calma y el porvenir Fue don Fernando el francés Un soldado muy valiente Que compartió a los chinacos De México independiente Vio a doña Elena en su finca Y de ella se enamoró Sabiendo que su marido Por un crimen se ausentó Ábreme la puerta Elena Sin ninguna desconfianza Soy don Fernando el francés Venido desde la Francia ¿Quién es de ese caballero Que a mis puertas manda abrir? No es de Fernando el acento Porque él se acaba de ir Soy Fernando no lo dudes Dueña de mi corazón Solo he venido a decirte Que nos han hecho traición Oígame usted don Fernando Aunque no me importe a mí Tiene amores en la Francia O quiere otra más que a mí No tengo amores en la Francia No tengo amores en Francia Ni quiero otra más que a ti Elena soy tu marido Que vengo en contra de ti Perdóname es gozo mío Perdona mis desventuras Mira no lo hagas por mí Hazlo por mis dos criaturas Yo no puedo perdonarte Me tienes muy ofendido Que te perdone el francés Don Fernando tu querido Al abrir la media puerta Se le zafó del candil Y la agarró de la mano Y la sacó pa'l jardín Ay pobrecita Belén Ay qué suerte le tocó De un rifle de 16 Con tres tiros completos En donde nació el quelite En donde nació el quelite Que no nazcan los nopales En donde andan las palomas Que no anden los gavilanes En donde hay cara bonita Que no tengo ojos iguales Soy águila real Me subo al nopal Devoro la víbora de la mar Uy 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 Me llamo Pancho Nopales Me llamo Pancho Nopales Y vivo entre muchas flores Ellas son las que se ofrecen, rogando con sus amores Yo solito me hablo y digo, ¿a quién le dan pan que llore? Soy águila real, me subo al nopal, devoro la víbora de la mar Uy, 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 uy La carga no le hace al burro, la carga no le hace al burro Lo que le hacen son los palos, las hembras no ven lo guapo Lo que ven son los centavos, habiendo dinero hay todo No le hace que sean casados, soy águila real, me subo al nopal Devoro la víbora de la mar Uy, 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 uy De lejos tierras he venido caminando Porque te tengo cariño verdadero Pero chatita, tú sabes que te quiero Te quiero mucho con todo el corazón Te quiero mucho con todo el corazón Esta canción se llama Flor de Dalia Y fue compuerte en los jardines de Francia Pero chatita, en ti pongo mi esperanza De ser tu amado con todo el corazón De ser tu amado con todo el corazón Yo bien comprendo que a mi nadie me quiere Tengo esperanza Tengo esperanza de algún día ser amado Pero chatita, en ti pongo mi esperanza Pero chatita, no me hagas desdicheado Con todo el corazón De ser tu amado con todo el corazón Ya me despido de ti prenda querida Ya se despide tu ardiente enamorado Pero chatita, no me hagas desdicheado Te quiero mucho con todo el corazón Te quiero mucho con todo el corazón Una mañana triste y lluviosa A una joven yo conocí En su ventana la vi preciosa Como una rosa de mi jardín ¿Cómo te llamas, linda morena? Con todo el alma le pregunté Que linda tienes Que linda tienes toda tu cara Tu hermoso pelo Déjame ver Soy mexicana Soy mexicana Tengo a mis padres Cuando les hables Yo te amaré Soy flor del río Por mi apellido Porque por nombre Me llaman flor Fuimos dichosos Por cinco meses Por tantas veces Por tantas veces Que la besé Pero una tarde Pero una tarde Me llaman flor Me llaman flor Que tiene el templo Hoy Hoy vuelves a implorar arrepentida Que perdones Que perdones Tu maldad La pena La pena es tu castigo Que por mala El mismo cielo Te mando Ya nada Tienes que buscar Estar conmigo Has muerto Para mí En el corazón Te fuiste Cuando yo Más te quería No supiste Comprender Mi corazón Me dejaste Con el alma destrozada Ahora quieres Que te tenga Compasión Aléjate De mi mujer Perversa No digas Que yo Fui Tu adoración Entiérrate En el fondo De la ausencia Y llora Amargamente Tu dolor Música Ay de mañana para adelante Si tú no me amas será mejor Habré pensado en abandonarte Porque tu amor me salió traidor Eres como la hoja del árbol Que todo el tiempo querías volar Así quisiste hacerlo por mí Pero de mí no te has de burlar Eres como la hoja del árbol Que con el viento querías volar Así quisiste hacerlo conmigo Pero de mí no te has de burlar O blanca flor de amapolita Tú que trasciendes junto al gozar Habré pensado en abandonarte Porque tu amor me salió traidor Quince años tenía Martina Cuando su amor me entregó A los dieciséis cumplidos Una traición me jugó Y estaban en la conquista Cuando el marido llegó ¿Qué estás haciendo Martina? Que no estás en tu color Aquí me he estado sentada No me he podido dormir Si me tienes desconfianza No te separes de mí ¿De quién es esa pistola? ¿De quién es ese reloj? ¿De quién es ese caballo Que en el corral? Que en el corral relinchió Este caballo es muy tuyo Tu papá te lo mandó Pa' que fueras a la boda Pa' que fueras a la boda Pa' que fueras a la boda De tu hermana la menor Yo pa' que quiero caballo Si caballos tengo yo Lo que quiero es que me digas Quien en mi cama durmió En tu cama nadie duerme Cuando tú no estás aquí Si me tienes desconfianza No te separes de mí Y la tomó de la mano Y a sus padres la llevó Suegros aquí está Martina Que una traición me jugó Llévatela tú mi yerno La iglesia te la entregó Si una traición te ha jugado La culpa no tengo yo Carita de rodillas Tomás despido le dio Y el amigo del caballo Ni por la silla volvió En aquel mes Aquí te vuelvo Tengo un tesoro enterrado Son los besos de mi prieta Que los tengo aprisionados Aquí la estoy esperando Que se asone a la ventana Para mandarle un besito Con el sol de la mañana Con el sol de la mañana Aquí te espero mañana Cuando salgas al balcón Para decirte cositas Que muevan tu corazón Toma este pañuelo rojo Forma tus trenzas Con el sol de la mañana Y te parás prieta mía Donde yo te pueda ver Ay prieta mía Motivo me vas a dar De que me meta a tu casa Para hablar con tu papá Tú te crees muy buen jardinero Papá busca trabajo Por ahí cortando yardas Papá patria y no andes Nomás contando cuadras Papá echándole ojos A pancha nomás Mira como andas Todo trasijado Papá será por hambre O por enamorado Papá busca trabajo No seas arrastrado Papá y ya no pienses En pancha nomás Tantas promesas Que le has hecho a pancha Papá ya la llenaste De flores y jardines Papá si trabajarás Comprarías calcetines Papá y no pensarás En pancha nomás Aunque levantes todas las estrellas Papá al ver se nota Por muy bien que te portas Papá no traes zapatos No más los puros cortes Papá la pobre pancha Se convencerá Tanto jardín Que le has formado a pancha Papá creen que tiene Los pesos de a montones Papá los puros parches Traes de pantalones Papá la pobre pancha Tristeza me da Si no trabajas Con que la mantienes Papá no come hierbas Ni flores coloradas Papá con que la tapas No tienes ni fresadas Papá pobre de pancha Tarde lo verás Cuando tú te entregaste a mí Qué bonito Cuando yo A ti mi vida te di Qué bonito Cuando aquel era mi amor Que sentimos los dos Qué bonito ¿Quién pensaba en dolor? ¿Quién pensaba en traición? Si todo era bonito Tú te fuiste de mí Y más tarde aprendí Que de ti necesito Que critiquen de mí Porque lloro por ti Pero siendo bonito Cuando aquel era mi amor Que sentimos los dos Qué bonito Qué bonito Qué bonito ¿Quién pensaba en dolor? ¿Quién pensaba en traición? ¿Quién pensaba en traición? Si todo era bonito Tú te fuiste de mí Y más tarde aprendí Que de ti necesito Qué bonito Que critiquen de mí Porque lloro por ti Pero siento bonito Pero siento bonito Cuando aquel era mi amor Que sentimos los dos Qué bonito ¿Quién pensaba en dolor? ¿Quién pensaba en traición? ¿Quién pensaba en traición? ¿Quién pensaba en color? ¿Quién pensaba en traición? Si todo era bonito Me voy mujer Para que vivas Más feliz He comprendido En tu cara La traición Mujer sin nombre Tú no tienes Compasión Y en el manchado De negro el corazón Sigue viviendo Y gozando Tu maldad Si mi presencia De estorbo Te sirvió Sigue tu vida Y no recuerdes De mi amor Sigue gozando Mientras yo Te digo adiós Sigue gozando Sigue gozando Y no recuerdes De mi amor Sigue gozando Mientras yo te digo adiós Yo vi venir una nube ¿Cómo que querías yo ver? ¿Cómo quieres que te olvide Si ahora te empiezo a querer? Alza tus ojos y mira Las lágrimas que derramo Para que sepas que te amo Y tú no me amas a mí En enero no hay cabeles Porque los marchitas en hielo Como en su cuerpo los tienes Por providencia del cielo Ya sabías que era borracho Báilado y enamorado Ya sabías todos mis vicios Que remedias con llorar Y si eres tarde mirando Los treinta días del mes Tienes veces por semana Y un besito en cada vez Ya me voy Ya me despido Con sentimiento Con sentimiento y dolor Voy a darle vuelta al mundo Y a vacilar con mi amor Y a vacilar con mi amor Y a vacilar con mi amor Que bonito Que bonito Con el agua Desgranando la granita Así se desgrana mi alma Para una mujer bonita Desde mi casa Desde mi casa La tuya Condados tengo Los pasos Yo prefiero verte muerta Que gozando en otro brazo Voy a hacerte una corona Con las estrellas Con las estrellas del cielo Para que miras Vida mía Lo mucho que yo te quiero Que llenos tan amarillos Hacenla Santa María Que bonitos ojos tienes Tesoro del alma mio Que bonitos ojos tienes De las nubes caindo cita Se juntan y crece el río Por unos cuantos besitos Haré tu cariño mio Por unos cuantos besitos Que bonito el tiempo de agua Bonito el mar Chiloteando Parece que Veo tu pelo Por donde quiera Que yo ando Con la esperanza Con la esperanza Que me escucharas Con todo el alma Mi confesión Hoy de mañana Fui a tu ventana Para entregarte Mi corazón Quise turbar Tu dulce sueño Con mi guitarra Con mi cantar Con mi guitarra Para decirte Para decirte Que mi cariño Entre tus manos Lo iba a dejar Pero fue inútil Tu no saliste Ni te acordaste Yo creo de mi Al no mirarte Mi mala suerte Sin comprenderlo La maldeci Cuando mis ojos Vieron la aurora Toda mi alma Se entristeció Hasta la pobre Hasta la pobre De mi guitarra Al verme triste Se enmudeció Ahora que supe Cual fue el motivo Que no salieras Cuando yo fui Que en otros labios Que en otros labios Buscaré olvido Y a que le busco Si te perdí Pero fue inútil Tu no saliste Ni te acordaste Yo creo de mi Al no mirarte Mi mala suerte Sin comprenderlo La maldeci Voy a cantar Un corrido Que traigo En el corazón Tragedia Que ha sucedido Del teniente Y pantaleo Eran muy buenos amigos Los dos Estaban tomando Y se veían Muy tranquilos La sinfonola Tocando Una mujer cantinera Que se ofreció A acompañarlos Por ser bonita La güera Con besos Quiso engañarlos A ti te quiero Por macho Dijo la güera Al teniente Pero tu amigo El muchacho Y fuera Que sea valiente Al escuchar Al escuchar Los amigos Que los amaban Los dos Se vieron Como enemigos Y levantaron La voz Los dos Sacaron Pistola La bala La cera Se oyó Cayó El teniente Y la güera También murió Pantaleo La sinfonola La sinfonola Tocando Mientras los tres Se moría Se oyó Se oyó La modesta Y a la Entre las noches Sombría Música Aquella horrible Tragedia Que hoy Tocan La sinfonola Toda la gente Recuerda Por una Manjornadora Que se venga derecha la flecha Que atraviese Mi humilde corazón Que hasta el alma Me troce En pedazos Que sangre Mi pecho Que muera Mi amor Música Soy muy pobre Y tú anhelas Tu riqueza A pesar de todo Tú tienes razón Música Hasta yo te deseo Buena suerte Tú mereces todo Menos mi amor Música Yo te quiero No lo estoy negando En cambio Tu riqueza Vas buscando No tienes sentimientos No quieres que te quiera No tienes sentimientos Tienes corazón de piedra Música 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 Me despido Porque estoy muy triste Porque te quiero Me duele Pedirte Yo me quedo Con el pecho Destrozado Llorando Mi tristeza Faltando Abandonado Música Yo te quiero No lo estoy negando En cambio Tu riqueza Vas buscando No tienes sentimientos No quieres que te quiera No tienes sentimientos Tienes corazón de piedra Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.